listo, entonces muy buen día nuevamente para todos, iniciamos el día de hoy el módulo 4, es el módulo del análisis de instrucción, la jornada de hoy pues va a ser de bastante trabajo porque vamos a ser, digamos que el primer borrador de las primeras actividades del módulo, entonces en este módulo de análisis de instrucción lo que vamos a hacer es construir las tareas de aprendizaje, ¿de acuerdo? entonces la agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente, iniciamos entonces puntual 8, vamos a ir hasta las 12 con trabajo del módulo y de 12 a 1 hay un taller de redacción, ese taller de redacción lo va a trabajar el profesor Pedro, entonces cuando estemos en la segunda parte de la sesión pues Luisa está aquí en el aula, entonces Luisa si quieres puedes ir al aula, al segundo piso donde está el profesor, vamos hasta allá y para los demás les compartiré el enlace de la reunión pues del salón donde está el profesor Pedro para que puedan asistir al taller, entonces el día de hoy pues se van a aclarar diferentes cuestiones de redacción. Listo, entonces cuestiones claves del módulo, vamos a hacer, voy a hacer una primera aproximación a lo que es el módulo y luego como les dije vamos a trabajar en tres momentos diferentes de una hora cada apartado del taller, va a ser un poquito complicado hoy, me esperaba pues la asistencia de los que usualmente vienen porque con ellos podría trabajar durante esa hora en los grupos, entonces va a ser un poco complejo hoy meterme a las salas para trabajar, lo digo es por la facilidad de interacción que puede haber, pero no hay problema, esa posibilidad existe, entonces no hay lío, ya organizamos esto. Entonces cuestiones claves del módulo, yo debería estar haciendo esto como presentación, ya, entonces cuáles son las cuestiones claves del módulo, entonces lo primero es como siempre recordar de dónde venimos y pues qué tenemos de información hasta el momento, vale, entonces este de dónde venimos pues es simplemente hacer un recorrido de los dos módulos anteriores, venimos de análisis de contenido en el que ustedes escogieron su tema, organizaron una estructura conceptual, los sistemas de representación, la fenomenología y identificaron, identificaron en qué situaciones el tema que escogieron tiene sentido, hicieron un recorrido desde lo histórico, desde el origen de esos conceptos o de ese concepto y comenzaron a organizar todo este tema de fenomenología. ¿Me escuchan ahí? ¿Alguien me confirma de los que están en la sala, por favor? Sí, sí, lo escuchamos. Ok. En el análisis cognitivo entonces hicieron uso de la información que surgió del análisis de contenido y la idea fue centrémonos en el aprendizaje del estudiante. ¿En qué sentido? Pues ustedes diseñaron, organizaron, redactaron expectativas y limitaciones de aprendizaje, diseñaron las tareas prototípicas, que pues son tareas estas de evaluación, tareas que si un estudiante la resuelve bien, pues nos da la tranquilidad o la información de saber que el estudiante alcanzó el logro que habíamos planteado. Y con esas tareas prototípicas obtuvieron unos grafos de objetivos con los cuales caracterizaron esos objetivos. Entonces la caracterización quedó en términos de procedimientos, que son los procedimientos que ustedes quieren que sus estudiantes aprendan con motivo de la unidad didáctica. En este módulo entonces de análisis de instrucción, el centro es la enseñanza, aunque realmente aquí esto lo vamos a ver como el aprendizaje del estudiante. ¿De acuerdo? Entonces no es, no lo vamos a tomar literal como le voy a enseñar al estudiante a hacer, sino le vamos a dar la oportunidad al estudiante para que aprenda. Entonces, ¿cómo se le da la oportunidad a alguien para que aprenda? Pues le presentamos situaciones que lo motiven a mover ese conocimiento que ya tiene, que son los conocimientos previos que ustedes ya tienen en ese listado, y que con ese conocimiento previo que tiene y con el estímulo que ustedes le dan, haga unas conexiones cognitivas que le permitan avanzar en la solución de la tarea. Y de esa manera pues va a generar nuevo conocimiento. Entonces va a aprender. ¿Cuál es ese estímulo que le van a presentar? Las tareas de aprendizaje. Entonces nos centramos en las tareas de aprendizaje y lo que van a obtener ustedes finalmente es una secuencia de tareas. Esto es, pues la unidad didáctica va a tener una cantidad de tareas de aprendizaje que van a estar organizadas y en esa organización van a identificar ustedes una coherencia, que ya veremos más adelante qué significa esto de coherencia. Bueno. Y vamos a centrarnos entonces en este módulo en la idea de tarea matemática escolar. Entonces, ¿qué es esta tarea matemática escolar? Como ustedes pueden ver en este esquema, voy a hacer rápidamente esta introducción, esto está en el documento de los apuntes, pero en este esquema lo que ustedes pueden ver es que no necesariamente todo parte del contenido matemático, como usualmente hacemos. Cuando estamos preparando alguna clase en general, pues buscamos qué contenido, buscamos cómo se trabaja ese contenido y pues presentamos las actividades que nos encontramos sobre contenido. Aquí lo que va a funcionar es que por supuesto tenemos una información sobre contenido, pero estas tareas van a tener una demanda que nosotros llamamos demanda estructurada en el sentido de que van a tener un contexto, van a tener una lógica para que el estudiante la pueda abordar. Entonces, no es simplemente tomar una instrucción, maquillarla un poquito para que el estudiante se anime a hacerla, sino con demanda estructural lo que queremos decir es que realmente tenga sentido lo que se va a hacer. Tiene un propósito de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es que el estudiante mueva ese conocimiento que ya tienen los conocimientos previos y genere nuevo conocimiento con motivo de abordar la tarea. Entonces, esto, por supuesto, repito, está en el contenido matemático. Pero esto debe tener información de las expectativas de aprendizaje y de las limitaciones de aprendizaje que ustedes ya identificaron. ¿Qué significa eso? Pues que si ya sabemos que el estudiante o los estudiantes tienen alguna dificultad en general identificada ya en la literatura con el tema que yo voy a abordar, pues mi tarea de aprendizaje debe llevar al estudiante a enfrentarse con esa dificultad, a que incurran los errores y voy a ayudarlo a que supere esos errores. Entonces, tengo en cuenta esa información para ofrecer la mejor oportunidad posible para que pueda trabajar. Y ese trabajo, ¿quién lo hace? Pues profesores, ustedes ya tienen esa información. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante con esa demanda estructurada? Lo que va a hacer es solucionarla. Va a plantear diferentes estrategias de solución. Entonces, ese es el trabajo del estudiante. Y finalmente, entonces, lo que vamos a construir a lo largo de este módulo son actividades que llamaremos tareas de aprendizaje. Entonces, toda esa información anterior va a concentrarse en un texto al cual vamos a llamar tarea de aprendizaje. Y esas tareas de aprendizaje tienen una estructura que vamos a ver con un poco más de detalle en un momento. Entonces, la demanda estructurada, como les había dicho, es un contexto auténtico. Esto de auténtico está, pues digamos que tratado ya en el documento de los apuntes y lo hemos trabajado un poco con las tareas prototípicas. Un solo requerimiento, es decir, una pregunta. Esto también ya lo hablamos en el módulo anterior. Una sola pregunta implica un procedimiento de solución. Si la tarea implica diferentes procedimientos de solución simultáneos o alternos y los obligan a los estudiantes a hacerlos, pues son tareas diferentes. Y hay dos condiciones importantes. Una tarea no debe promover caminos de aprendizaje parciales, es decir, tiene que hacer el recorrido completo. Y una tarea no debe promover dos caminos de aprendizaje secuencialmente. Este es un camino de aprendizaje como los que ustedes organizaron en las tareas prototípicas. Entonces lo que estamos presentando acá es simplemente un ejemplo para abrir una cuenta de correo electrónico en el servicio conteo.com. Un usuario debe escoger una contraseña de tres caracteres diferentes con las cuatro primeras letras del alfabeto en minúscula. Si ustedes en este momento piensan en cómo solucionar esta tarea, seguramente lo que van a terminar haciendo es un procedimiento que está relacionado con alguna de estas secuencias, que no voy a entrar en detalle ahora, pero imagínense. Tienen cuatro letras y necesitan una contraseña. Entonces lo que haríamos sería escoger un orden para esas cuatro letras. Y si comparáramos ese orden entre todos, pues seguramente tendríamos un orden diferente y aparecerían órdenes digamos parecidos, iguales. Eso es lo que significa es que usamos una estrategia y con esa estrategia podríamos llegar a una solución de respuesta, aunque la respuesta en este caso no necesariamente es la misma porque no nos están pidiendo una única contraseña, sino la posibilidad de diferentes contraseñas. Entonces tendríamos diferentes formas de encontrar esa respuesta y esa respuesta estaría pues con diferentes diferentes organizaciones. ¿Listo? Entonces un diagrama de árbol. Hace un diagrama de árbol que represente esta situación. Pues si yo de entrada les digo que hagan un diagrama de árbol, pues todos vamos a hacer el mismo proceso y en este caso seguramente sí tendríamos todos el mismo orden de contraseñas. Porque al hacer el diagrama de árbol, pues hay una estructura, hay unas reglas para usar el diagrama de árbol. Entonces seguramente todos iniciaríamos con el ABCD y al momento de hacer las ramificaciones tendríamos al final las mismas combinaciones posibles. Entonces fíjense que cuando se da una instrucción como esta directa, le estamos diciendo al estudiante cómo la tiene que solucionar. Entonces pues ese es un problema. Y aquí tenemos unas variaciones. Entonces, ¿por qué vamos a variar esta tarea? ¿Por qué es necesario variarla? Porque en la primera tarea le estamos diciendo al estudiante qué debe hacer para solucionarla. Entonces no le estamos dando chance de tomar decisiones. Entonces las modificaciones que ustedes van a hacer a sus tareas de aprendizaje van a estar relacionadas con la identificación de estas cuestiones que hacen que no se cumpla el criterio de ser una tarea de aprendizaje. Entonces, si en algún caso ustedes están induciendo al estudiante a que haga la tarea de una manera particular, eso ya le quita esa categoría de tarea de aprendizaje. Tendrán que modificar la tarea, quitarle esa instrucción explícita o quitarle ese tipo de información para que pueda el estudiante tomar decisiones para hacerla. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay otros dos ejemplos y está seleccionado en la parte del grafo, pues las estrategias o los caminos posibles con esas dos opciones. Entonces el dueño de conteo.com quiere saber cuántas contraseñas diferentes puede haber y entender por qué. Estoy viendo el segundo texto, el que está en el recuadro azul. Teniendo en cuenta que al dueño de conteo.com no le gustan las fórmulas, escribe un texto que se, que use un diagrama de árbol o un listado en el que muestras el, al dueño de conteo.com cuántas contraseñas puede haber y cómo se obtiene ese resultado. Entonces creo que ya con este ejemplo es claro que una modificación para no darle una instrucción no es darle más instrucciones. O sea, no es decirle queremos que el estudiante escoja entre opciones, entonces pongámosle las opciones. No, no hay que dejarle explícitas las opciones. El estudiante debe poder elegir por sí solo. ¿De acuerdo? Y el tercer ejemplo entonces, los técnicos, fíjense cómo cambia aquí la tarea, los técnicos de conteo.com están pensando en permitir que se usen las 27 letras del alfabeto en minúsculas para las contraseñas de tres caracteres diferentes. Ellos quieren saber cuántas contraseñas puede haber y por qué. Escribe un texto en el que muestres cómo se puede hallar el número de contraseñas teniendo en cuenta el número de letras que se puede usar para cada uno de los tres caracteres. Entonces, fíjense que aquí estas modificaciones ya no son cuatro caracteres, ahora son los 27, pero le estamos diciendo que escriba un texto en el que muestre cómo se puede hallar el número de contraseñas. ¿Vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las modificaciones que se hacen a las tareas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la segunda cuestión clave del módulo y son los elementos de una tarea de aprendizaje. Entonces, ¿qué son los elementos? Los elementos son estas siete cuestiones, requisitos, metas, formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. Fíjense que aquí aparece algo que ya habíamos trabajado en el módulo anterior y es la interacción. Recuerden que aparecieron unas secuencias de interacción por ahí de las que hablamos en algún momento. Aquí se hacen explícitas estas secuencias de interacción. Aquí se va a hacer explícito el agrupamiento de los estudiantes que, a diferencia de las tareas de evaluación, pues aquí en las tareas de aprendizaje sí promovemos el trabajo en grupo. Entonces, van a pensar ustedes en qué momento es importante y por qué es importante que los estudiantes trabajen en grupo. Materiales y recursos como esa alternativa que hay para que los estudiantes, usando algún material o recurso, puedan hacer esas conexiones que ustedes quieren lograr que hagan cognitivamente. Entonces, un ejemplo de material y recurso. Entonces, una calculadora gráfica, graficadora. Eso es un recurso. ¿Por qué? Porque va a facilitar que el estudiante pueda ver diferentes representaciones. Entonces, eso es un recurso importante. Y creo que lo había usado en algún ejemplo antes también. En cambio de darle unas hojas de papel en las que tenga que hacer los dibujos, pues si lo que yo estoy buscando es que haga las comparaciones entre los dibujos, no que haga el procedimiento completo para obtener los dibujos, pues lo más sencillo sería presentarle un recurso como este. ¿Qué sería un material? Aunque esto también pues está descrito en los apuntes, pero un material sería algo que está específicamente diseñado para ese tema particular. Entonces, por ejemplo, para trabajar fracciones. Hay materiales que están hechos específicamente para trabajar fracciones. Entonces, ¿por qué están específicamente hechos para eso? Porque las propiedades, las reglas de uso de ese material implican estas ideas, estos conceptos de las fracciones. ¿Qué no sería un material? O sea, ¿qué no estaría pensado para trabajar fracciones? Alguien que diga, traigan un palito de balso. Pues el palo de balso no está hecho para trabajar fracciones. Que con el palo de balso se puedan hacer representaciones, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero no está hecho con ese propósito de aprender las fracciones. Esto lo van a ver a lo largo del módulo. La formulación, entonces, es el texto que le van a entregar al estudiante y este texto va a tener el contexto, obviamente. Va a tener la pregunta, va a tener la situación explícita que ustedes quieren que el estudiante aborde. Ese va a ser el texto, es lo que vamos a conocer como formulación. Y algo que está externo a esos textos, pero que ustedes van a trabajar, yo me fui de derecha a izquierda, aquí no hay ningún problema, son las metas. Estas metas están relacionadas con las expectativas y las limitaciones de aprendizaje. Entonces, cada tarea debe tener una meta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tarea debe tener un propósito claro, cognitivo, para el estudiante del aprendizaje y que tenga en cuenta las limitaciones. Entonces, hay diferentes ejemplos en los apuntes, pero una meta, por ejemplo, sería que el estudiante pueda establecer la diferencia entre fracciones propias e impropias, por ejemplo. Y la tarea, lo que va a trabajar específicamente es el error relacionado con el cambio de numerador y denominador. Entonces, estoy pensando una tarea de aprendizaje que tiene un propósito específico, cognitivo, en términos de lo que quiero que el estudiante aprenda. Y en términos de las limitaciones, porque con esta tarea el estudiante seguramente va a incurrir en ese error. Y lo que queremos con las tareas de aprendizaje es que los estudiantes se equivoquen. No vamos a diseñar tareas de aprendizaje que sean limpias, en el sentido de el estudiante va a ser todo derechito y entonces esto está perfecto. No, al contrario. La idea es presentarle situaciones que impliquen complicaciones para el estudiante, que incurran en errores. ¿Por qué? Porque solo cuando incurrimos en errores es que desarrollamos ese nuevo conocimiento. Cuando yo me equivoco puedo reflexionar sobre qué fue lo que dice, por qué me salió mal, devolverme en el procedimiento e identificar qué de ese procedimiento fue el que causó el error. Y entonces, si yo logro hacer esto, pues aprendí porque ya sé la causa del problema y en otra oportunidad no voy a incurrir en ese mismo error porque ya sé cómo funciona el procedimiento. Entonces, aprendí algo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los propósitos. Y los requisitos, pues están relacionados con los conocimientos previos, digamos básicos y con cuestiones básicas que necesita el estudiante para abordar la tarea. Vuelvo al ejemplo de la calculadora graficadora. Un requisito para poder hacer una tarea que use la calculadora graficadora, ¿cuál sería? Tener la calculadora y obvio que el estudiante sepa usar la calculadora. ¿Por qué? Porque esto me sucedió en un colegio en el que llegué y me encontré un maletín con 30 calculadoras graficadoras que en ese momento era lo último en Guarachas. Y resulta que ningún otro profesor la había trabajado. Y yo pensé que ya habían hecho algún trabajo con esas calculadoras. Pues cuando quise trabajar con los estudiantes, tuve que dedicarle muchísimo tiempo a explicar a los estudiantes cómo funcionaba la calculadora antes de poder sacarle el jugo que yo quería sacar. Entonces, un requisito clave es que los estudiantes, por ejemplo, sepan manejar el material que ustedes quieren abordar. Porque esto tiene una implicación, y me voy a la parte final de este gráfico. Tiene una implicación en la temporalidad. Y es, con este ejemplo de las calculadoras, si yo me lanzo a decir voy a hacer esta tarea con calculadora graficadora y tengo 45 minutos de clase, y resulta que cuando llego a la clase de esos 45 minutos, 44 fueron explicándole a los estudiantes cómo usar la calculadora, pues la tarea fue un desastre. Porque tuve un minuto para la tarea. Entonces, la temporalidad habla de dos cuestiones. Del tiempo que le van ustedes a destinar a cada tarea, y del tiempo que le van a destinar en general a los objetivos y en general a la unidad diáctica. Entonces, esto es lo que vamos a obtener al final. ¿De acuerdo? Y esta interacción, regreso acá, ¿por qué va a ser importante? Porque no todos los estudiantes van a aprender al mismo ritmo. Pero, trabajando en grupo, con la interacción entre compañeros y el profesor, seguramente van a poder solucionar, pues, muchas dudas, muchas dificultades. Van a aprender a hacer las cosas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si una tarea de aprendizaje tiene tres formas diferentes de hacerlas, Natalia, ya te doy la palabra. Si una tarea tiene tres formas diferentes de hacerlas, y resulta que hay tres estudiantes y cada uno hizo una de esas formas, y yo quiero que los estudiantes sepan sobre esas tres formas, pues tendré un momento al final de la clase en que hablaremos cómo solucionaron la tarea. Y cada uno de esos tres estudiantes va a decir, yo la solucioné así, y el otro, no, yo la solucioné de esta otra manera, que es diferente. Aunque yo no haya hecho esa otra manera, ya sé que existe. ¿Sí? Y la tercera pasa exactamente lo mismo. Entonces, es dar la posibilidad, por lo menos, que los estudiantes sepan que hay otras posibilidades, y esto se va a dar de manera natural. De hecho, esto se da de manera natural en cualquier actividad que hacemos. Cuando hay discusiones es porque nosotros entendemos de formas diferentes las cosas, y cuando nos sentamos a hablar de por qué las estamos entendiendo diferentes, entra en juego este tema de la negociación de significados. Y entonces nos ponemos de acuerdo en, ok, de aquí en adelante vamos a llamar a esto de esto. Natalia. Mi pregunta es un poquito acerca de los requisitos. Según lo que te entendí a ti y a los apuntes, no tienen nada que ver con conocimientos previos, ¿verdad? Sí, tiene que ver con conocimientos previos, pero no únicamente. A ver, quiero hacer la distinción. Tiene que ver con conocimientos previos, no únicamente los que ustedes tienen en el listado, porque lo que ustedes tienen en el listado de conocimientos previos son conocimientos previos relacionados con su tema. En los requisitos también deben registrar los conocimientos previos relacionados con lo que el estudiante va a hacer en la tarea. Entonces, me regreso al ejemplo de la calculadora. La calculadora no forma parte del conocimiento previo de mi tema, el uso de la calculadora. Pero para la tarea del ejemplo en particular, sí necesito que el estudiante sepa manejar la calculadora. Entonces voy a escribir en el requisito esa cuestión. ¿Y esto por qué? Por dos razones. La primera, cuando ustedes vayan a implementar, ustedes van a terminar con tanta información de sus tareas de aprendizaje, que van a ver esta ficha de la tarea y cuando vayan a hacer la implementación, basta con que revisen los requisitos y las metas para que recuerden de qué se trata la tarea y qué es lo que quieren que el estudiante termine haciendo. Porque cuando ustedes lean los requisitos de la tarea, quien quiera que vaya a implementar y diga, el estudiante debe saber, no sé, hacer gráficas en la calculadora tal o debe saber usar la función graficar en la calculadora y el resto de cosas. Entonces ya se están enterando ustedes o ya están recordando, ah, esta es la tarea de la calculadora. Esto es lo que necesito que esté. Tengo que verificar que sí estén todas las calculadoras. Tengo que verificar que estén con todas, con las baterías full. Tengo que verificar. ¿Sí ven? Entonces es el tipo de información que se va a necesitar. Ahora, cuando ustedes terminen su maestría y esto aparezca publicado en Funes y cualquier persona busque en internet tareas, actividades relacionadas con tal tema y se encuentren sus tareas, cuando lean requisitos van a decir, ay no, esta tarea no me sirve. Porque aquí dice que el estudiante debe saber manejar la calculadora y mis estudiantes no lo saben hacer. Entonces es información que va a servir para la implementación de ustedes y la implementación posterior para colegas. ¿Listo? María, interrúmpame por favor, cuando quieras. Mi pregunta va sobre temporalidad y es que no me quedó muy claro con la lectura. Eso hace referencia pues al tiempo que se tiene como decir a la sesión de clase en la que se van a desarrollar las diferentes actividades o el tiempo en el que se divide en las diferentes etapas que tengo una tarea. Con las dos cosas. Entonces, ustedes van a destinar un tiempo que esto estará relacionado con el tiempo que tienen disponible en la institución donde vayan a implementar porque esto forma parte del contexto de su planificación. Si yo voy a implementar en el Colegio Monteblanco y resulta que las horas de clase en el Colegio Monteblanco, cuando decimos horas de clase en mi institución, son sesiones de clase de 55 minutos, pues son 55 minutos los que yo voy a tener como referencia de tiempo. Y si resulta que en este Colegio Monteblanco donde voy a implementar solamente tengo clase con estos estudiantes dos días en la semana, pues tendré que organizar mis sesiones para dos días en la semana. Pero si yo tengo cinco sesiones, pues cuántas semanas me voy a tardar. ¿Vale? Entonces la temporalidad finalmente lo que va a contener es la información suficiente para que ustedes puedan hablar de cuánto tiempo van a tardar en cada cosa. ¿Por qué esto es clave? Porque resulta que si tengo mi implementación en una institución en la que se trabaja por bloques y cada sesión de clases de 55 minutos y lo voy a hacer por bloques, pues voy a tener 110 minutos para cada sesión. Entonces voy a preparar una tarea para 110 minutos o en 110 minutos puedo implementar dos tareas. ¿Vale? Entonces son para esas dos cuestiones. Y al final, pues no voy a necesitar las dos semanas que necesité en Monteblanco, voy a necesitar una sola. Porque en esta institución que trabajo por bloques 110 minutos, pues tengo tres horas de clase a la semana, pues voy a sacar esto en una semana. ¿Vale? Entonces se refiere a las dos cosas. Cada grupo tendrá una temporalidad diferente. Señora. No, termine y ahora le... Dime, no, ya terminaba con esa con esa aclaración. Cada grupo está en una institución diferente. Las instituciones funcionarán con tiempos de una forma diferente. Sus tareas terminarán con un diseño diferente. Cada tarea necesitará de tiempos diferentes con una complejidad diferente. Entonces, pues, la temporalidad en últimas va a ser diferente para todos. No hay una receta para la temporalidad. Señora. Sí. Pero esa temporabilidad va muy relacionada a la manera en cómo nosotros diseñemos las tareas, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿esas tareas es de pronto a decisión si el grupo quiere que los estudiantes las realicen por grupos pequeños o por todo el grupo general y que nosotros los docentes somos quienes orientemos ese proceso? Porque son tareas que se pueden llevar o se pueden desarrollar a través de debates de todo el salón donde tenemos estudiantes heterogéneos, es decir, con distintas capacidades matemáticas. Entonces, de pronto yo quisiera saber, ¿nosotros podemos o tomamos la decisión que esas tareas son en grupos pequeños o con todo el grupo o individual? Sí. ¿Pueden tener esas características? Sí, eso está escrito en el documento de los apuntes. Y la idea es que justamente si me devuelvo esta, todo esto depende de la caracterización de sus estudiantes. Depende del aula donde vayan a trabajar. Por ejemplo, en este momento estamos en un aula que es diferente a la que hemos estado usualmente. Aquí no hay sillas o puestos que se puedan mover y podamos formar grupos. Estamos en un aula en el que son dos hileras de un escritorio que va de lado a lado del salón, para que se hagan la idea, seguramente lo han visto, y una hilera de sillas. Entonces, en este salón va a ser muy complicado trabajar, por ejemplo, en grupos de tres o cuatro personas. ¿Vale? Si mi colegio tiene esta estructura, pues yo tengo que tener en cuenta esto y tendré que decir, no, aquí tendré que acomodarme para que trabajen en parejas o en grupos máximo, máximo de tres y aquí tendría que hacer malabar. ¿Vale? Pero si mi salón donde voy a implementar permite que se puedan mover libremente los estudiantes, yo puedo decir, listo, voy a hacer tantos grupos y esto va a ser así, o lo voy a trabajar en parejas primero, después los voy a reunir en grupos de tres, después en grupos de cuatro, etcétera. ¿Vale? Pero eso está escrito en el documento. Listo. En ejemplo, entonces, de una tarea de aprendizaje. Aquí, para avanzar un poquito más rápido. Entonces, no me voy a detener mucho acá. Esto, repito, es un resumen muy rápido de la tarea que está descrita en el documento de los apuntes. Entonces, reparto de papel silueta. Reparte cinco hojas de papel silueta en partes iguales a tus compañeras. Di y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a cada una. Esto es una transcripción de una actividad que se hizo con unos estudiantes. Entonces, si esta es la formulación que está relacionada con el objetivo transformar una situación de reparto en un modelo matemático de fracciones, entonces fíjense que acá lo que le estoy pidiendo a los estudiantes es que diseñen esta estrategia para hacer una repartición. ¿Vale? Entonces, si nos ponemos a solucionar la tarea, seguramente cada uno se le está ocurriendo una forma diferente. Bueno, las formas diferentes están explicadas en el documento de los apuntes. Pero fíjense que cuando se le dice al estudiante, di y escribe, se le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Tiene que decir, tiene que hablarlo y tiene que escribirlo. No le estamos dando chance de nada más. ¿Y qué puede hacer más? Pues, tiene las hojas, no tiene las hojas. ¿Vale? Entonces, ¿qué posibilidades hay de juego aquí para que la estudiante o los estudiantes tomen decisiones sobre cómo abordar la tarea? Entonces, una formulación modificada. Reparten partes iguales entre tú y tu compañero las cinco hojas de papel que te he entregado. Determina qué cantidad de hojas de papel le correspondió a cada uno. Junto con tu compañero, escribe la cantidad de papel que le correspondió a cada uno en la ficha de cartulina que les he entregado y pégala, cuando yo lo indique, en algún espacio alrededor del tablero para que el resto de la clase lo observe. Fíjense el nivel de detalle tan diferente que hay con la segunda formulación. ¿Vale? Obviamente aquí tenemos que ubicarnos con quién estamos trabajando. Estamos trabajando con niños de cuarto grado, de nueve a diez años. Entonces, ¿por qué hay que ser tan explícito? Porque son niños de cuarto grado, de nueve a diez años. Y entonces, con la esta, con esta caracterización, yo debo decirle qué es lo que va a hacer, para qué le entregué la cartulina, qué es lo que espero que haga en un momento, qué es lo que espero que haga después. ¿Por qué? Porque quienes hemos tenido la dicha de estar trabajando con primaria, sabemos que uno le entrega a un niño algo y a los tres minutos le está preguntando, ¿y esto para qué es? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es que se me perdió, es que ya no sé. Entonces, ustedes ya hicieron todo este análisis de caracterización de sus estudiantes. Las formulaciones de sus tareas deben tener en cuenta esa caracterización. ¿Qué les van a entregar? ¿En qué momento van a hacer alguna cosa? ¿En qué momento se van a reunir de una manera? ¿En qué momento se van a reunir de otra? Y fíjense que los elementos de la tarea, aquí, ya comienzan a verse con un poquito más de claridad. ¿Listo? Conserva las hojas, termino en la formulación, conserva las hojas, tal cual quedaron luego de hacer la repartición. ¿Listo? Entonces, está completa una instrucción de en qué momentos debe hacer qué cosas, pero no le están diciendo cómo tiene que hacer, cómo tiene que solucionar la tarea. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, nos vamos a centrar en eso. ¿De acuerdo? Las actividades y los temas de este módulo son estas. Actividad 1, versión inicial de las tareas de aprendizaje, que fue lo que les solicité que trajeran para el día de hoy. La segunda actividad, grafos de secuencias de capacidades y algo adicional, que son ayudas, que está también descrito en el documento de los apuntes y hoy vamos a trabajar un poco sobre esto. La tercera actividad es el análisis de las tareas. ¿En qué sentido? En ver qué están obteniendo de información con esas tareas, qué tanto esas tareas realmente están aportándole al objetivo que ustedes diseñaron en el módulo anterior. Todas las secuencias de capacidades que ustedes ya tienen definidas se activaron con estas tareas, aparecieron nuevas. Hay algunas que ya no son tan relevantes. Entonces, de eso se tratará la actividad de análisis de las tareas. Y la actividad 4.4 es secuencia de tareas. Esto en resumen es ustedes, documento 4.4, van a tener el diseño de la unidad didáctica que van a implementar. ¿Listo? Entonces, la planificación, para que tengan claro la última actividad de este módulo, van a tener la mejor versión de su unidad didáctica que van a implementar con los estudiantes que tienen caracterizados. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo. Entonces, arrancamos con la primera actividad. Casi, casi lo logro. Me pasé tres minutos, no pasa nada. Entonces, vamos a trabajar la versión inicial de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces, es la actividad 4.1. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera actividad? Entonces, proponer una versión inicial de tareas de aprendizaje de la unidad didáctica. Cada uno de ustedes trajo un par de tareas. Entonces, pues, se va a multiplicar la cantidad por la cantidad de integrantes. Justificar la relación de esas tareas que ustedes trajeron con el objetivo para el que están diciendo, pues, que está relacionada. Y van a presentar las fichas de las tareas. ¿Esto qué significa? Entonces, como lo vieron en el documento de los apuntes y como lo ven en los documentos de las actividades, en resumen, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que decir, esta es una tarea de aprendizaje relacionada con este objetivo. ¿Por qué? Porque con esta tarea, ¿qué es lo que están buscando? Que el estudiante haga qué cosas, qué procedimientos. Y eso es lo que están justificando con el objetivo. presentar las fichas de las tareas. ¿Cuáles son las fichas de las tareas? Es un texto que tiene siete subtítulos. Requisitos, metas, formulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el ejercicio del primer taller. Entonces, les dejo, aquí está la ficha de la tarea. Requisitos, metas, formulación, materiales y recursos. Como parte de la actividad, pero no como parte del documento final de la actividad. Ojo con esto. Está explícito en el documento de la actividad, pero lo estoy diciendo desde este momento. Van a tener que hacer la evaluación, la revisión de los materiales y recursos. Para esta revisión, en el documento de los apuntes está bien explicado qué se tiene que hacer con cada material. Entonces, hay un listado, digamos como una lista de chequeo. Esa sí es una lista de chequeo en la que ustedes van a pasar por cada uno de esos ítems y pues van a decir si lo tienen o no. ¿Y para qué se hace esto? Esto se hace para que en el momento de hacer la planificación definitiva, ustedes no pierdan tiempo con cosas. O sea, puede ser que a mí en este momento se me ocurra una maravillosa idea de trabajo con una aplicación que se puede descargar de internet. Y yo me la encontré y es súper feliz de haberme encontrado esa aplicación y digo, esta era la aplicación que estuve buscando tantos años. Y aquí está. Entonces, sí o sí, hay que trabajar con esto. Y la pongo como una tarea o como parte de mi tarea de aprendizaje. Pero resulta que en mi institución difícilmente hay una buena conexión a internet. O la conexión a internet de 300 megas, los computadores son nuevos, pero el profesor de tecnología de mi institución no me permite descargar aplicaciones en los computadores porque la institución lo tiene prohibido. Entonces, ya tengo ahí un problema. ¿Vale? Entonces, no hay que emocionarnos con cosas que pueden ser muy útiles para el tema, pero que no van a funcionar muy bien en la institución donde lo vamos a implementar. ¿De acuerdo? Entonces, esa lista de chequeo tiende a revisar todas esas minucias y nos vamos a o se van a desinflar seguramente. A mí me pasó. Se van a desinflar diciendo, ay, no se va a poder. Listo. Pero esa decisión en ese momento es súper importante. Y es mejor decir, no se va a poder. Seguramente nos perdimos una oportunidad maravillosa, pero a mí me interesa lo que funcione con estos estudiantes que ya están caracterizados. ¿Listo? Entonces, se hace el análisis, pero no se presenta el análisis en el documento. Tendrán el agrupamiento. Ustedes, como ya lo dije hace un momento, determinarán cómo se va a hacer. Y hay un ejemplo de esta ficha en la página 21.25 del documento de apuntos del módulo. Listo. Entonces, primer taller, versión de las tareas iniciales. Vamos a ir hasta las 9.30. La idea es que trabajen en grupos. Ya no sé si Luis llegó a la sala. Luis, ¿estás por ahí? No está Liz. Hoy no viene Liz. Seguirá. Listo. Voy a tomarme un momento entonces para organizarlos en las salas. Los paso a las salas. Y no vamos a hacer presentación de su trabajo de los talleres. Porque voy a preferir que invitamos toda la hora de tiempo trabajando en los grupos. Y yo voy a pasar por todos los grupos. ¿Vale? Ustedes me van a poder hacer las preguntas que les surjan. Yo les voy a poder hacer los comentarios que pueda hacerles con lo que ustedes nos muestren que han hecho. Y tratamos de sacarle el mayor jugo posible a esta hora de trabajo. ¿Listo? Entonces, en esta hora tareas que ya las trajeron y la ficha de las tareas que es donde va a estar el trabajo fuerte del primer taller. Entonces, 9.30. Cierro los grupos y nos devolvemos a esta sala. Vayan organizando sus cosas mientras yo intento organizar aquí la sala. Mientras organizo esto. Ahora sí, los veo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda por ahora? Mientras intento hacer dos cosas al tiempo, responderles y organizar los grupos. ¿Listo? Entonces, acabo de desarrollar el tema de los grupos y nos saben, no saben, si tienen un par de preguntas que parecen muy importantes. Profe, no se escucha bien. Yo escucho lejos, profe. Yo escucho muy lejos, profe. Yo escucho, profe. Yo escucho, profe. Yo escucho, profe.